No, 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 porque el que llegue, sea mujer o sea hombre, que tiene que tener todo el apoyo, me refiero a su investidura, a su autoridad, porque va a ser el presidente, la presidenta, electa, legal, legítimamente, ya nadie más puede estar compitiéndole en lo que corresponde al ámbito de sus atribuciones, no caciquismos, no maximatos, nada de eso. Bueno, entonces, si termina el gobierno y ellos consideran que hay otra manera de comunicar, de informar, pues también va a ser válida. Esta a nosotros nos ha ayudado muchísimo, porque hemos resistido. Bueno, ayer, antier, se dio a conocer un libro en contra de nosotros. El rey del cash. Sí. ¿La recta política de la gente? ¿Mande? La recta política de la gente. No, 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 para nada, es que son varios y los que vienen, o sea, es que es así, es un proceso de transformación, como ya lo expliqué, y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador, los entiendo perfectamente. y tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20, nada más, nada más que yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad. Que según lo había censurado, presidente, el libro. ¿Mande? Que según lo había censurado el libro. ¿La señora firma que Gustavio Romero, el director de TELAS, por ejemplo, se institucionalizó el noche para todos los trabajadores? Es que no tiene caso estar respondiendo, si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero así es esto y van a seguir, porque no les ha resultado nada, nada. ¿Tampoco se trae, por ejemplo, a los aspirantes, a las concholas, porque se menciona a Marcelo Ebrard, a Claudia Echel? Sí, pero no, 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 y van a recibir más golpes. Y hay que tener presente a dos poetas, siempre que se den estos casos. Bueno, antes que nada, la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia. Y también tener principios, honestidad, que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida. Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido, pero ese es mi escudo protector, mi ángel de la guarda. Bueno, mi ángel de la guarda es el pueblo, pero por lo mismo. Y decía Dias Mirón, dice, siempre he salido de la calumnia ileso. Era un gran poeta en su primera etapa, tiene unas cosas bellísimas. Por eso lo admiraba Rubén Darío, que era más joven al principio. ¿Por qué no pones lo de Darío sobre el fango? Lo de Darío tiene un poemínimo sobre el fango. Sí, 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 la calumnia se llama, vamos a verlo, porque eso es mejor, la calumnia. ¿Estuvo detenida por extorsión? ¿Usted sabía eso? No, no, pero tampoco quiero meterme, está en libertad absoluta, o sea, está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, por Denis Dreser, ¿cómo se llama? Ciro, López Dóriga, Cárdenas, el otro, sí, desde luego, Riva Palacio, pero me falta Leonardo Curcio, bueno, casi todos, pero Marín, no, pero el que estoy buscando es el que tiene en la casa que nunca ha querido dar a conocer, Loret, que tiene seis departamentos, tiene uno de lujo, tiene departamento en Miami, tiene una residencia en Valle de Bravo, esto es bellísimo. La calumnia puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno, no perderá ni un instante, ya debe ser siempre diamante, por más que lo manche el sieno. Bueno, ¿a poco no es bellísimo? Este, van a seguir, pero hablaba yo del nivel de conciencia de nuestro pueblo. El pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político. Y si es el coraje que tienen. Hacen todo, imagínense lo que gastan. Dinero que les cuesta la guerra sucia. La calumnia como práctica política. De todos los días. Ayer ocho columnas en Reforma, hoy ocho columnas en Reforma y nada. Decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Entonces, hay que seguir adelante, no detenernos, seguir actuando de manera consecuente. Y además deben de serenarse, tranquilizarse. Primero, porque no tienen la razón. Nosotros no engañamos a nadie. Yo llevo 20 años, si no es que más, escribiendo lo que estamos ahora aplicando en el gobierno. Segundo, pueden ustedes ver, revisar todos mis libros. Y lo que estamos haciendo es eso. Primero, no tienen la razón. Es una oposición conservadora, moralmente derrotada. Pero lo segundo, si no son autocríticos, si no tienen capacidad para rectificar, y ahora sí, cambiar su estrategia, pues no van a poder. Van a continuar deteriorándose políticamente. Nosotros, tú me decías de los posibles candidatos nuestros, son tres y pueden ser que haya dos más, cinco. Y está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más, Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Loroña. O sea, pero ¿saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba yo contando ayer, 38. ¿Cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista, porque ya no hay tapados, no deben de haber tapados, ni tapados, ni dedazos. Entonces, que los 38 participen, todavía ayer o antier, Silvano, de los que me acuerdo así, no, pues, ayúdenme nada más en la lista, pero vamos a dejarlo para mañana, porque si lo hacemos ahora ya no vamos a tener este tema para mañana. ¿Cómo se llama el de Coyoacán? Que ya también expresó que quiere. No, el que es diputado. Cuadri. La señora Lili Telles también ya expresó, ¿no? Santiago Cris. No, van a ver. Sí, 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 estaba yo como 38, o si no es que más, y los que se apunten. Entonces, pues, ellos tienen que empezar. ¿Cuándo es que va Claudio, que es como el jefe? Sí, pues, una recomendación, que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato. eso no es un asunto fácil y que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas. Como él no sabe de esto, no está de más darle un consejo. cualquier consulta causa honorario. La gente vota por tres cosas, que lo vayan resolviendo, para que ya dejen de estar espiando y gastando dinero y gastando dinero con publicistas y calumniando, que se dediquen a tres cosas. La gente vota por la organización política. Puede ser un partido, dos partidos, una coalición, una alianza, que le gusta pues a la gente. Es un triángulo. Lo segundo, por el candidato o la candidata. O sea, eso hay que resolverlo. primero la organización, segundo el candidato. Tercero, que es muy importante, el programa no es nada más estar diciendo que somos nacos populistas o no sé qué más, sino qué proponen. Eso ayuda mucho que la gente tenga claridad si, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la política de entregar las pensiones a los adultos mayores, como ya lo manifestamos y hasta votamos en la Cámara en contra de eso. Pues que digan eso, porque hay mucha gente que está de acuerdo con ellos en ese tema definidos. No estamos de acuerdo con dar las becas a los jóvenes. Gracias a los jóvenes. No estamos de acuerdo con el cambio en los contenidos de los libros de texto, no estamos de acuerdo en que se sigue aplicando la misma política exterior, no estamos de acuerdo en esto, no en negativo, sino estamos de acuerdo en impulsar la actividad productiva, apoyando a los empresarios, apoyando a las empresas extranjeras, garantizando la seguridad, la tranquilidad, la confianza. O sea, pero un plan… ¿Ustedes saben de algo que estén proponiendo? Nada. Ándele, pues eso, paneles solares. a eso, paneles solares, carros eléctricos. O sea, su propuesta. Entonces, ojalá y opten. Son tres cosas, su agrupación política, su candidato o candidata. Lo ideal sería que se resolviera de manera democrática, ¿no? Así como va a haber una encuesta en el flanco izquierdo que en el conservadurismo hiciera una encuesta. Pueden ser 38, pero pues se hacen selecciones y van quedando, van quedando los mejor posicionados hasta que queden tres y ahí deciden. ya más tampoco les voy a estar asesorando, pero que les ayude eso para que dejen de estar haciendo el ridículo. La verdad, no es por ahí la cosa, son muy corajudos y es para decirles ternuritas. Señoritas. Bueno, bueno, nos vemos. Adiós. Mañana.